Si ella tuviera lo mucho que yo la quiero No me estuviera sufriendo penas amargas Sé que me abrió la puerta de par en par No para que entre y no para que me vaya Si yo la quita y le di toda mi vida Ya no comprendo que más querrá que yo haga Ella lo que quiere será que me coma un tigre O que me duerma en el monte para que me pique la plaga Así es la ley del embudo Yo que más te ayudo no me agradece nada Así está el mundo, todo camina al revés Como tú lo ves, la situación está mala Pero es un caso perdido, nadie podrá remediarla Así también eres tú Un caso perdido que tan solo mira y calla Por tanto tiene que reír de no la dentro Más me duele el tiempo que perdí en esta batalla Pero recuerda que el dicho que el que la debe la paga Más me duele el tiempo que perdí en esta batalla Quiero que sepas que el mundo da mucha vuelta Y no te puede bajar en toda parada También te digo que a pesar de lo que ha hecho Por ti dentro de mi pecho no siento récord ni rabia De que más tira el cariño mi amor sincero Todo el dinero abrió mucho tus agallas Tengo mi conciencia limpia y pura como el viento Porque yo en ningún momento a nadie le he hecho nada Tú ve todo lo que quieras Que yo donde mismo te esperaré en la bajada Porque tu caída un día será de repente Y si caes en la corriente pueden llevarte las aguas Pero yo estaré en el cauce tu Dios que siempre te salva Y si después que te salves Sigues con lo mismo tendré que darte la espalda Me pague de bueno pero más no te perdono Y me disculpas el tono sin que ofenda en mis palabras Pero te doy por correjo lleva tu vida con calma